Hola amigos, bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que está presente en todo lo que nos rodea, desde los alimentos que comemos hasta el aire que respiramos, la circulación de las sustancias en los organismos vivos a través de las redes tróficas y el ciclo de carbono. Vamos a ver cómo las sustancias que forman parte de los seres vivos fluyen entre los organismos, la atmósfera y el suelo, permitiendo que la vida en la Tierra siga en su curso. Comenzamos con un proceso esencial, la fotosíntesis. Este es un proceso clave para toda la vida en la Tierra. Las plantas, las algas y el fitoplacton son los protagonistas. Ellos convierten la luz solar en energía química, utilizando dióxido de carbón, CO2 y agua. ¿Pero cómo lo hacen? A través de un fascinante proceso donde la luz del sol captura por los pigmentos en las hojas, como la clorofila, se convierte en CO2, es decir, en dióxido de carbono, y el agua en glucosa y oxígeno. La glucosa sirve de alimento para la planta y la base para que todos los seres se alimenten de ella. Mientras que el oxígeno que libera las plantas es el que respiramos. Nada mal para algo que sucede en el silencio del día, ¿verdad? Pasemos ahora a cómo funcionan la energía y la materia en las redes tróficas. Imaginemos una red trófica como una cadena donde cada organismo depende del siguiente. Primero, tenemos a las plantas y algas, que son los productores. Ellos convierten la energía solar en materia orgánica que puede ser utilizada por otros organismos. Luego vienen los herbívoros, que son los consumidores primarios. Estos se alimentan de las plantas, aprovechando la energía y los nutrientes almacenados en ellas. Los carnívoros, por su parte, se alimentan de los herbívoros. Y al final, tenemos a los descomponedores, bacterias y hongos que se descomponen como restos orgánicos, devolviendo nutrientes al suelo y cerrando el ciclo. ¿Pero por qué es importante esto? Porque en cada nivel de esta cadena, la materia y la energía se conservan, lo que significa que no se pierde, sino que pasa de un organismo a otro. Aunque no toda la energía se transfiere al siguiente nivel, gran parte se pierde en forma de calor. Ahora, somos capaces del ciclo del carbono, uno de los ciclos más importantes de la naturaleza. El carbono, un elemento fundamental en la vida, circula entre la atmósfera, la diósfera, la vida en la Tierra y los océanos en el flujo constante. Durante la fotosíntesis, las plantas y otros organismos fotosintéticos absorben el CO2 de la atmósfera, fijando el carbono en sus tejidos. Luego, cuando los animales, como nosotros, comen plantas, el carbono pasa a nuestros cuerpos. ¿Pero qué ocurre cuando respiramos? Liberamos carbono en forma de CO2 a través de la respiración celular, un proceso donde descomponemos los alimentos para obtener energía. Cuando las plantas y los animales mueren, los descomponedores vuelven a jugar su papel, descomponiendo la materia y liberando nuevamente el CO2 al ambiente. Este ciclo asegura que siempre hay una fuente de carbono disponible para que la vida continúe. Aquí es donde se pone interesante. La naturaleza tiene un equilibrio delicado, pero este equilibrio puede alterarse debido a perturbaciones. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles y la deforestación han aumentado la cantidad de carbono en la atmósfera, afectando este ciclo. Esto ha llevado a fenómenos como el calentamiento global. El exceso de carbono en la atmósfera no se puede absorber de manera eficiente, lo que provoca un efecto invernadero y hace que la tierra se caliente. Esta retroalimentación desestabiliza los sistemas, afectando a todos los seres vivos, desde los organismos más pequeños hasta los más grandes. Es fundamental recordar el principio de conservación. Ni la materia ni la energía se crean y se destruyen. Simplemente cambian de forma y fluyen entre los sistemas. Por ejemplo, cuando un animal viene a una planta, la energía contenida en esa planta se transfiere al animal y lo que no utiliza se transforma en calor o en desechos que otros animales pueden aprovechar. Esto es una de las bases que permite que el ciclo del carbono y las redes tróficas funcionen correctamente. En un ecosistema sano y estable, estos flujos de materia y energía se mantienen equilibrados, lo que permite la supervivencia de las especies. Finalmente, no podemos olvidar hablar sobre los procesos de retroalimentación. En los ecosistemas, las acciones tienen consecuencias que a veces generan retroalimentación positiva o negativa. Por ejemplo, en un ecosistema estable, la retroalimentación puede ayudar a mantener el equilibrio. Cuando hay más herbívoros, los carnívoros también prosperan. Pero cuando se rompe ese equilibrio, como ocurre en el aumento del desmedido del CO2, la retroalimentación puede hacer que el sistema sea cada vez más inestable, afectando a todos los organismos que dependen de él. Finalmente, la fotosíntesis es clave para la vida de la Tierra, ya que convierte el CO2 carbono en energía para las plantas y el oxígeno para nosotros. Las redes tróficas muestran cómo la materia y la energía fluyen entre los organismos, asegurando la cantidad, asegurando la continuidad de la vida. El ciclo del carbono es un proceso natural que permite que el carbono circule entre la atmósfera, la biosfera y los océanos. Las perturbaciones, como el cambio climático, alteran este ciclo, afectando la estabilidad de los ecosistemas. La conservación de la materia y la energía es crucial para entender cómo se mantienen estos flujos y los procesos de retroalimentación juegan un papel importante en la estabilidad del sistema. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Recuerda, yo soy el Spider Profe. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.